Tenemos familiares, amigos, todos ustedes aquí con nosotros, muchas gracias por venir, que se sepa que la escena es acá a pesar de todo lo que pasa, que la pasamos bien y vamos a donde sea y vacilamos, tenemos a los buenísimos invitados hoy. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a tratar más Encerrar a mi espacia Y derrotó a respirar ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a tratar más A mi no en este mar Para sobrevivir En la casa, en el que tenemos, doy menos, y que nos levantó Que solo un beso, que solo una soledad, y seguimos, en el que nos da el mar Ya queremos, que ganó, doy menos, por eso, levantó, dale con mi dedo Que lo indica, que te conoce, y que somos tu padre, que somos tu padre Oh, no, 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 no ¡Seguad a mi casa! ¡Nunca la polestia! ¡No! ¡Somos a otra cama! ¡Aquí me quedé sin pato! ¡Para con él!